y configurar tecla para un sonido xd al pulsar teclas esto queda grabado para youtube pero todo va a cerrarlo con xd es marca registra no? no xd buenas a todos amigos xd nos habla con muchos xd no de nada por las ideas no, seria un desastre de nada por las ideas 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 así como a mi me destacan los poemas a vos tendrías que destacarlo para hacer algunos algunos raps si? si boludo para mi debería si boludo debería ser no podría ser el tema de improvisar tampoco es que se me ve muy bien no siempre, una cada dos cada tres claro por ejemplo por ESPN la guitarra te podrías jajaja si si podría ser los mejores directos están aquí en ESPN e ESPN e ESPN te salió mejor que a mi entonces digo tu jajaja una vez lo dije a mi padre y hasta mi padre se quedó flipando en colores tío macho jajaja mi hijo es la botella ESPN jajaja jajajaja me lo imagino así contándoselo a los besitos jajaja jajaja no encuentro ningún tutorial de como configurar una tecla para un solido es que no se que buscarlo %ペ Si, agrega carro en嗨 Que es a mi Cosari, como? Habia pensado desde el OBS, pero no creo que tenga esa acción el OBS Muy limitado A ver, de hecho voy a revisar las configuraciones del OBS A ver si sale algo Porque yo se que se le pueden asignar teclas como para iniciar Directo, detener directo Iniciar grabación, detener grabación Pero configurar así una tecla específica Para algún sonido o algo así No tengo ni idea No, no, no Iba a ajustar algo, pero mejor no Bueno, no me acuerdo, ahora no me acuerdo Hay algo mas dificil que cagar adentro una botella Y es sacar Sacar Las obleas de De la BTV Del auto La BTV De la BTV De la BTV De la BTV Hoy estuve una hora de reloj A ver, voy a aclarar Y me huelen Y me huelen las manos al col de quemar hasta este momento No, no No, no Acá también renegado Por la zona de autódromo Ehhh No sé No sé si le da la gente De la BTV A esta altura del año Que salen todos Pero Pero A ver Ari, creo que encontré algo Voy a ver si se puede hacer Uy Uy Y ahora No solo se va a distraer leyendo los comentarios Si no Claro, voy a estar ahí Exacto A ver, espérate Que por aquí tenía yo el sonido de las suscripciones Voy a probar con ese A ver Ahora me voy aquí a las configuraciones Atajos Que debería aparecerme por aquí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Dónde está Fuente Multimedia A ver Aquí está Mira, si le puedo asignar Joder A ver Para hasta que no te funcione no cantes victoria Exactamente Ehhh Que botón le puedo dejar El Siete A ver No, el ocho Che, decimos Que pobre la carrera última que te tocó en Si Malísima Pero me sirvió para farmear al menos ¿Fuiste farmear? Ahora en carrera Ahora en carrera Ahora en carrera Quit yo jiver ¿Cómo es que hizo el mensajito? Quit yo jiver? El 9 No sé para qué pusieron ese mensaje No sé para qué pusieron ese mensaje No, no pasa nada Han estafado No, no hace nada esto No, yo quería tener mi botoncito No, no sé, no tengo idea Búscate un videito de cómo configurar el stream deck del gato en OBS Y mírate a ver cómo lo hacen ahí para ver si es que lo hacen de esa forma o lo hacen de alguna otra forma ¿Así me entendés? Algo Es que hoy no quiero hablar mucho, no quiero extender mis explicaciones Sí, sí, dale, tranquilo, no pasa nada No pasa nada No pasa nada, güey No pasa nada No pasa nada No pasa nada Asignar sonidos a teclas No pasa nada 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 Para la bromada y para las del Porsche GT3 ya que no había casi nadie anotado para eso, pero bueno me van a anotar que hubo Vamos a necesitar esmagas me parece Eso ahí yo dije contenido, no lo que quieren A ver ejecutar como administrador ¿Está pasando el programita? Me dice que el programa requiere java no sé cuantito ¡Dalelo! Java de hot Ahora es cuando el PC se me llena de virus, tengo que formatear Se te llena de virus, ok Joder, joder Bienvenido a Java, a Java... Como dirá java cuando anda fallado que se tiene que autorizar manualmente Y que pasa con la instalación de nuevo, un programa procesando cosas Ahí está Mierda, quedan 15 minutos para la indie y yo estaba aquí fastidiando con el programita Eeeh, 15 Caldiente Y a las 9, ¿no? No, y cuarto A las 9 y cuarto, ah, 9 y cuarto Vale, vale Bueno, se supone que Java ya está instalado, ¿no? Vale Vale, ya está, a ver Controlador primario de sonido, controlador primario de sonido Establecer controlador primario de sonido Agregar Eeeh Un clip Ah, vale, aquí está para agregar el sonido Ah, vale, aquí está para agregar el sonido Tenía el surprize, motherfucker Surprize, motherfucker Poner el A Y la tecla, hasta dejarle el 8 Vale, ahora se aprieta el 8 Awww, que genial es esto, dios mío Rock and roll De una vez Funciona Luchito, eres el puto amo ¿De una vez? ¿Ah? que eso no le duele después voy a descargarme el video de Adi y voy a rescatar la parte que dice ¡VAMOS! ¡ESA ES! ¿Para qué? ¿Para mejorarlo? no, para, no sé estar en alguna carrera o algo y querer fastidiar con eso ahora es cuando si vamos a empezar a grabar conversaciones te viene la malón la malón, exacto, la malón Simón Malón se me es Melen Simen Simen deretlebe, exacto ya estamos andando por Suecia en otro momento para la miniatura de este Bueno 28 registrados, ¿de cuántos son los splits de 14? Promazda 24 Dos splits Ok, sí ¿Dónde está la promazda? Bien, dijo usted, dos de 14 En SPAF RACOR CHAMPS ¡Ups! ¡Ay, qué dolor! En SPAF RACOR OFF TRACKS Lo que antes era la especialidad decimos El festival del rebufo Lo que antes era que vos me habías contado La pregunta es, ¿qué me especializarías si tuvieras el REF? Una pregunta Yo creo que SPAF en realidad no les guste tanto Yo creo que lo que me llega a gustar del circuito El circuito es quien se me da más o menos bien Porque en realidad el circuito tampoco es la gran, gran cosa Es más malo que pesa la historia más que el circuito, sí Igual Si en la Fórmula 1 se te mete el exhausto, weón Es la primer curva Puede ser ¿Qué variante es la que se corre? ¿La normal? ¿La GP o la Classic? Ah, y no me acuerdo cómo se llama Porque es según donde largan La GP larga como la Fórmula 1 Y la Classic larga... Era otra Antes de la rusa En Indianapolis hay 5 inscritos, Ari Está bien Pero llena ahora, tranquilo ¿Te vas a inscribir, Ari? ¿Eh? 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 Ay, 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 el 11 del split De Cat Morse ¿11? Ay dios Farmeo intenso Ay dios Solo tengo que llegar Te viene el farmeo intenso Las promadas son todas mixtas, ¿no? No hay ovanos Sí Hay uno Una vez estuvo en Okayama, me acuerdo ¿En Oval? O sea, en Okayama en... Se llama el... El Oval este que también empieza con O O creo que empieza con O El Oval que empieza con O Oxford? Se llama el Oval Homestead No, 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 no Homestead, tío Yo lo he visto Homestead Homestead No, no, a lo mejor no empezaba con O No me acuerdo cómo era Yo lo he... Yo lo he corrido en Charnol No, Charnol Charnol Un moreno los parques Que lo confundí con lo callao Estábamos hablando con el Ocayama y sentí un mezcló Sí, corre en Charnol ´Este año corre en el Gateway Pero barbecue, cristo Ahí pasó, corrido a... El Milwaukee Homestead Claroo O a los puntos improving Guid Cuatro No, para hacer Homestead Perdona Luchito, pero es que había mucha risa Lo de Homestead Estuve en la temporada pasada Estuvatомcitodox 차 El lindo show del rebufo Sí, era insuportable Creo que lo intenté y no la terminé No corría una sola y estuve un segundo atrás de todos Y en la última vuelta ataqué y terminé tercero Es que la problema es La clave es no correr a fondo Es ni siquiera liderar No te convenes ni liderar, nada Es que esa pista no requiere ninguna habilidad Exactamente Va, sí, a aprender a cómo superar con el rebufo Cuando aprovecharlo Sí, bueno, eso es más táctico Sí, puede ser Sí, sí, en ese aspecto sí En ese aspecto sí Homestead Hashtag Homestead Que sepas que a partir de ahora Mezcle Okayama con Charlotte Nada que ver Nada que ver una cosa con la otra Charlotte Homestead El óvalo de Okayama Igual a la pro más delicado le pondría un Naewa Uno más chiquito Ah, sí, seguro Es que por ahí tú es Sí Igual hay alguna cosa Siempre por ahí está en todo ese lado Pero me pasa que por ahí Falta distintas combinaciones mejores O por lo menos hay algunas que quedan ausentes Digo yo Perdón, era que se veía la clave de reclamación aquí en Twitch Aquí está 340 kilómetros Ya estamos ahí nomás Me parece que voy a empezar a despedir al Ibex Voy a... Así muy pronto Pero no lo sé Así que voy a empezar a despedir al Ibex A ver si en esta me va mejor Bueno Y no me pongo ahí muy ansias por pasar ¿Cuánto falta? Eh, ¿qué hora es, eh? O sea, te digo 20 y 52 Ah, falta, falta 8 minutos Falta, falta ¿A las 9 les toca? No, 9 y cuarto Ah, 9 y cuarto, nada Pensé que entran 8 minutos De agosto Pero ahorita no hay fuerte Para ti Para ti Para ti Todo este amor lo tengo para ti No hay fuerte No hayerte No hayerte No hayerte Se apegaron todos los retos Vale Gracias por ver el video 984.000 Lo que sí, 7 de agosto arranca efectivamente y la gente empieza a realizar sus vacaciones Donde si ya cada uno lo veremos pronto Por ESPN Gracias por el toque, fue perfecto Bueno, yo desde 2011 no tomo vacaciones fuera de mi casa Es más higiénico Exactamente Pero porque me aburro básicamente Aparte con el Dakar, que motivación extra tengo Tengo el Dakar No, en serio O sea, después no sé, capaz que voy a... Bueno, no sé allá en Chile, pero... Ahora vive en playa, se va a ir a montaña O sea, si hay que ir a ese campo O sea, ya veo que uno dice en enero no es todo y me voy a hallar las leñas Muy buen plan De nada, de nada si te di la idea para este año Nada más este año, quiero comprar el volante Regalame que tenés ahora Regalame que pedía todo ¿Eh? No, no tengo de backup Tengo que dar el volante y me mato Me cuelgo Ah, pensé que tenías otro de backup No sé por qué No Te vas a comprar un Fanatec, ¿eh? ¿Qué? Sí, por precio y lo más barato En calidad, también No sé qué sé yo No sé qué sé yo, mijo ¿Dónde está aquí el profe para que me ayude ahí? Pegado a la línea, Simón Eh, dice que cuando lo va a los 5 minutos aparece No, no No es como el conchiste, cacho agreguesía No Corre Se lo robaba el otro Tenía que hacer la misa con Severo Por favor Ay, Dios Linkuping Ok 200 kilómetros Apenas ate 23 Lapro Ah, Eroma Quis 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 ¿Tenemos setup de Cybrien en el Drive? ¿En el HPD? ¿O qué no? A mí, Albertito, de WRO, me pasó. ¿Sí que viva la Proto? No, están bien muertos. El HPD está en la Alemán Series. Ah, te has razón. Me confundí. La costumbre. He vuelto. ¿La carrera? Ya va a empezar. ¿Te mataron? Esta parte se llama Viajando en la previa de los otros. Ya va a empezar la carrera. Ya va a comenzar la prueba de Lucho Pedreros. En la pedrera. Por I. Y es bien. ¿Qué pasó? Y es bien. H.D. Qué lindo sería. Y es bien. X.D. Yo creo que ahora se llama E.C.A.P.U. Y es bien. X.D. Fox Bull. ¿Lo del encapuchado habrá usado mucha capucha o cómo es el tema del no crecer? Es que el encapuchado nació cuando iba en el primero medio, que yo como era más rapero en ese tiempo, era mucho de eso, de usar el encapucha. Y de andar así, con la gorra, así puesta y así, improvisando y... Y por eso nació lo del capuchado. Y el X.D. tengo que haberse lo agregado porque en su día yo creo que estaba de moda lo de lo que hendo y el X.D. 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 Y yo creo que nació lo del lucho X.D. Y así se quedó 100.000. Pero eras más raperos, o sea que eras más negri. Y así se quedó 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Ah mira, yo pensé que si Si el rap nació en, bueno, en los barrios así como de negro, no tiene nada que ver Si el rap es mucho más de la cultura afro Exactamente, lo afroamericano Pero bueno ¿Veos Vicky Boys? Ahora, ahora, ahora sí, globalizó Acá antes no era como ver a un Alguien de raza a día Rappear Yo me acuerdo de una de las cosas que más Me llamó la atención en su día con respecto a lo del rap Es que cuando yo empecé a escuchar rap Bueno, en el lugar donde yo estudiaba Casi nadie le gustaba el rap Entonces era como, oh mira, él escucha rap y no sé qué Y después pasaron como Un o dos años Y empezó a pegar fuerte Y esos mismos que decían así como Oh mira, él escucha rap Ellos mismos me preguntaban a veces por Por rapero y que se lo recomendaran Entonces era como ¿Te acuerdas tú cuando decías Que yo era Y yo era el rarito que escuchaba rap Y ahora, ¿qué pasó? Pura moda, pura moda Claro, Simón Dura Toledo Un adelantado de su época Entre el rap El trap Que no sé qué Me ha muerto el loco Bueno Yo sigo en mi Onda Discord En todo caso Actualmente Lo que menos escucho es rap Actualmente Mira, vamos a cambiar las cosas Ahora Ahora escucha a Cristian Castro ¡No! ¡Y hijo de puta! ¡Copia de mi! ¡Santos! Se fue al carajo Rafael Menudo Rafael Camilo sexto ¡Camilo sexto! No podías, es tan guacho Hijo de... No, Christian Castro te quiere. Ah, tengo un... Voy a ir a comprarlo. En los últimos 60 kilómetros. Y estamos en la... ¡Uuul! No, no, va a quedar marcado ese directo. Eh, Franz Heuer va a quedar marcado cuando... No sé por qué se confió que era en Guareta a vuelta. Sí, me sugiere. Voy a decir algo, se va a extrañar el aporte de ahí. ¿Qué lo dice? Me voy a mutear unos segundos porque quiero grabar un pequeño audio. Ok, gracias. Bueno, Simón Malón. Simón... Simón... Simón Malón. Duran Toreo. ¿Cómo va Lucho? Segunda vuelta. Hoy pasé 14 a la meta, es decir, último. Ah, no. ¿Te acercate o qué? No, no. Es que ahí va. En eso sí, pero... se va a ver a alguien... nos acercamos fuerte. ¡Ven! No. 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 ¿Puedo ver que sea? ¿Puedo ver que sea? ¿Sí? 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 ¡Uy! ¡Joder! No no, es pasando... ¿Qué ha pasado? ¡Todo lo que siempre! ¡Ya me lo sé! Igual de este el otro rodeo. Hemos llegado, wow, más de dos mil cien kilómetros atrás, un viaje más largo hecho hasta ahora. ¿Cuánto fue? Más de dos mil cien kilómetros, creo que dos mil cien kilómetros. Y una carga valiosísima. Discos de Camilo Sexto. Para que se te diga cualquier cosa. ¿Vacunas médicas te suenan? Sí, porque hay que medicarse para escuchar Camilo Sexto. Este... Era lo que había. No, mentira que he escuchado mucho Camilo Sexto porque... Así son las radios de acá. Vamos a hacer directamente la fácil. ¿Dónde va? ¿Cuánto falta para la race? Pues... Yo voy a llegar por primera vez al millón de euros. ¿Contrataste empleados? Sí, tengo cuatro fábricas. Cuatro... ¿Vos? ¿Socursales? Cuatro sucursales. Cuatro sucursales y cinco contando con Venecia y chofer creo que tengo una por cada lado. Más la mía que tengo dos. Pero sí, la idea era hacer una carga larga para juntar más. Ahí está. Veinte mil... Y... Nivel treinta. Elite. Tremendo. Y un punto para asignar. ¿Qué me falta? La distancia tengo todo. Carga dos. Entrea justo a tiempo. Conducción económica. Te inscribiste ya, Are? No. Joder. Estoy terminando un... Listo. Time trial. Y ahora ya voy. Hemos terminado el viaje.